Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video aquí en TGN en Español. Mi nombre es Neo y el día de hoy hablaremos sobre Splatoon y algunas cosas que deben saber antes de su lanzamiento. Splatoon es la nueva IP de Nintendo, su carta principal para entrar al desafiante género de los shooters competitivos. Sin embargo, este fue realizado con un acercamiento diferente. Los personajes se llaman Inklings y pueden transformarse en calamares. Y en lugar de tener armas de fuego convencionales, cuentan con armas que lanzan tinta por todo el mapa. El sistema de juego es fácil, el equipo que cubra con más tinta el mapa gana. Ya tuvimos la oportunidad de probar el juego antes de su lanzamiento y aquí les comparto algunas cosas importantes que deben saber antes de empezar a jugar. El juego está lleno de textos. En todo momento hay cosas que leer y por largos periodos de tiempo. Cada vez que enciendan el juego recibirán las actualizaciones más nuevas sobre los mapas que hay disponibles, los rangos alcanzados y demás. Las conversaciones con los personajes de la historia son todas a través de texto, ya que no hay actuaciones de voz. Incluso, cuando fui a la tienda para adquirir armas, tuve que pasar varios años dejando pasar cajas de texto que no llamaban para nada mi atención. La mayor parte del sistema de juego está enfocado en el uso del Gamepad de Wii U. Cuando comience el juego será un poco complicado acostumbrarse, ya que la mirada en el juego se hace por un tiempo con los sensores de movimiento, aunque esto puede ser modificado más adelante. El Gamepad presentará el mapa a lo largo de toda la partida y también a nuestros compañeros de equipo en pantalla para poder alcanzarlos cada vez que hacemos respawn. Este control es el único que ofrece una mayor interacción con el juego, así que habrá que empezar a practicar. El modo campaña y offline ofrecen grandes beneficios para los jugadores. La historia de Splatoon es bastante divertida y lo mejor es que no por eso tiene una dificultad baja. Afortunadamente la campaña y el modo online están separados, pero mantienen las mismas bases competitivas. Es por eso que añaden mucha acción al juego. Los retos de tintas son entretenidos y muy desafiantes. Por otra parte está la compatibilidad con figuras Amiibo. Los jugadores que las utilicen tendrán acceso a nuevos retos con los que van a desbloquear objetos de personalización únicos y así utilizarlos en el multiplayer. Finalmente está el Dojo para partidas locales. Aquí podrán enfrentarse dos jugadores de manera local. Uno utilizará el Gamepad y el otro el Pro Controller. La personalización es uno de mis aspectos favoritos del juego. Existen cuatro opciones principales que podrán personalizar e intercambiar para crear su propio Inkling. Objetos que van sobre la cabeza, la ropa, los zapatos y el arma que utilizarán. Esta opción aparecerá hasta que su personaje alcance el nivel 4. Así que deberán empezar a jugar desde el principio en las Turf Wars. Los objetos no son solo estéticos. Estos vienen con varios beneficios en ataque, movimiento y defensa. También hay algunas opciones en los personajes. Pueden elegir el color de piel y de sus ojos. Me hubiese gustado ver algo más como peinados o formas en el cuerpo, pero lamentablemente esa no es una opción. Parece que el juego recibirá mucho contenido nuevo una vez que se ha lanzado al mercado. Y no es sorpresa, Nintendo no podría perder la oportunidad de vender mucho DLC. Sin embargo, parece que la compañía probará primero el recibimiento de la gente, antes de comenzar con estos lanzamientos adicionales. Aquí concluye este nuevo video con información importante sobre Splatoon. Espero que sea muy útil para ustedes. ¿Están emocionados por este juego? ¿Piensan comprarlo? Compartan su opinión en los comentarios. No olviden dejar un me gusta si quieren más información relacionada con Splatoon y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de TGN en Español.